Bueno nuevamente vamos a empezar un nuevo video más Va a ser la tercera de los videos que vamos a levantar de aquí de este pueblito bonito de aquí de Johan Que tienen esta bonita presa también Vamos a hacer este video con la sencilla razón a ver si podemos grabar ya arriba Un poquito de arriba para agarrar lo que es el ranchito Esperemos a que podamos mi raza y que no haya ningún inconveniente Así es que sígame Así es que sígame mi raza Aquí vamos a grabar la orilla de la presa De tierra Ahí nomás las riquezas donde sigue la colita de la presa Que vosito quiere Este grande arbolón que me llama Meculada Realmente saben que tendrán pecagua aquí verdad No se miran las filapias que andan aquí en las orillas No se miran nada Una bonita yegua Está aquí Realmente no se miran nada que se mueva aquí por la orilla Posiblemente no tengan pecagua en ella De verdad A ver nomás que bonita está la presa A lo que venimos dando aquí Miren nomás que chulado está Bueno Ahí así lo vamos a dejar más o menos Ahí se mira perfecto Vamos a ver si no se mira muy bono Mira aquí están las casitas también ya Estas casitas también ya las han dejado guardadas también por muchos años Creo que aquí es donde vivieron los primeros Que padres quedaron verdad Y han dejado ya sus casitas La sencilla razón Digo que a veces Pues no se puede verdad Pero Bueno Vámonos Y vamos siguiendo lo de las bellezas de aquí de la presa Una bonita yegua Con un caballete Mucho blotillero Con un caballete No vas a quitarlo del arroyo Miren Bueno Aquí estamos en las pesadas del arroyo Miren Que bonito barranco Que en ese barranco Han tumbado bastantes guarichis Ahí en esa área De ese grande barranco que está ahí Miren No se alcanzan a distinguir Por lo de la sombra que tiene el barranco Pero Ahí tienen la chulada Que ustedes ya conocen Aquí en estas áreas Mi raza Yo simplemente Nomás vengo a hacer este video Para Hacerlo pasar al costo Miren este arroyo Está grandísimo Lástimo que no tiene agua El pobre también Verdad Bueno Hay que seguir Adelante Vamos a ver Si podemos seguir Grabando aquí Si no pues tenemos que parar Vámonos Se me hace que no vamos a parar Poder subir grabando Vamos a tener que parar Para echar las grabaciones Más arriba Síganme Esta es la barranca Que tenemos que subir Imagínense Que si la podemos subir O que Que creen ustedes Que si la podemos subir Pues vamos a hacer la lucha Ojalá y la podemos subir Porque si no podemos subir Aquí ya no Ya no valió borro ¿Me entiendes? Si no sube la moto De aquí allí En ese pedacito feo De ahí Le tengo que bajar Para subirme En la parte de arriba Caminando Esa es la única forma Que le podemos ayudar Pero vamos a intentarlo Esta moto es una de las buenas Que ha dejado Vamos a ver Cómo nos va en esta subida Así es que síganme nuevamente Una de las partes Que ya pasamos Mire ya Pasamos en la subida fea Ya la pasamos aquí Mire estuvo Media fellita Para pasar la verdad Pero ya le dimos Llegue Está fellita No crean que está tan facilita No crean que mi moto Es patrimoto Pero Pero le echa ganas Esta moto Hay que seguir adelante Vámonos Vamos a encontrar Cuando está el perrito De la ordena Mire nomás Que belleza tan bonita Tenemos aquí Mire nomás Con todo lo del ranchito Aquí abajo Wow Esto que sí Que es una belleza Que chulada Mi raza La iglesia Acá está abajo Aquí derecho Donde me tapa esta mano Pero la escuela Arriba Lo que acabamos de pasar Hace un momento Y lo que anduvimos En estas casas También Y nomás mi raza Que chulada Eso lo van a ver Ustedes Cuando ya les suba Estos videos Aquí está la presa Aquí abajo Mire Aquí está la presa Ya que le tapo A tantito Porque el aire Me está alcanzando Los videos Ya que subimos Otro cachito Vamos para arriba A ver como nos va Síganme Síganme Vamos Aquí vamos Vamos a meter Ya que este camino No está andable Para carros Para lo que yo veo No han pasado carros Por aquí No sube Está feo Si para la moto Está feo Para pasarlo Aquí en ese nomás Como no puede estar Para los demás Va a estar feo Esa subida Y para arriba No crean También va a estar Difícil Va a estar Difícil Difícil Tenemos mucho aire Pero todo lo que Tengamos de aire Lo tenemos que agarrar Mi gente Yo sé que de acá arriba Se ha de mirar Más bonito todavía Pero voy a tratar A ver si puedo subir Otro cachito más Aquí por esta carretera Mire Esta carretera Solamente los camionetas De 4x4 Suben aquí Porque una sencilla Si pasa Pero pues pobre Le va a pasar lo mismo Que a mí Bien correteado Para poder llegar A este destino Así que nuevamente Vamos a seguir adelante Y síganme mi raza Pues ya subimos Casi lo más De la parte Verdad Que necesitábamos De ver subido Para poder hacer Este video Aquí en grande Verdad Pero No vamos a alcanzar Y corto todo Miren nomás La área Que anduvimos En la mañana Recorriendo Todas esas casitas Que se miran ahí Y arriba Lo de la escuela También Ahora pasamos Y ahí bajamos Por ese callejón Que viene ahí Libre Hasta acá abajo Hasta donde Está esa naufalera Y ahorita Nos venimos aquí Por la faldita Del arroyo De lo que es La presa La presa bonita Que tienen aquí Vamos a subir Un ratito Caminando A ver como nos va Así que síganme Este pedacito Ya se me hizo Más feo Para poder Meterla La moto aquí Verdad Por eso ya Ahí la dejé parqueada Y aquí tienen Las corrientes Miren Para que bajen Al tanque Que tienen ahí Las corrientes De agua No creo Va a estar difícil Para poder llegar A subir Hasta allá arriba Se me hace Se me hace Imposible Pero si alcanzo A llegar He perdido Aquella Faldita Ya la hicimos Así es que Nuevamente Síganme Ya me Llego El cerrito De la antena Mira Pero todavía Para llegar A ella Como está fácil Ahí se mira Ahí se mira Ahí está arriba Pero para subirle Derechito A la cumbre Se me hace Que va a estar Difícil Quiero ver A ver Si puedo agarrar Todo el ranchito Completo Pero Se me hace duda Que lo alcance Agarrar Para la parte De abajo Ya si no Lo alcanzo A agarrar De ahí De arriba Del rinconcito Ya no alcancé A agarrar Nada Así es que Me van a seguir Todavía en este tramo Que me queda Aquí de subida Y está difícil No crean Para una persona Flaca Como yo Ay Diosito Me la voy a aventar Caminando Si se oyen Los pujidos Grandes Por favor Les pido disculpas Saben que Que no me va a ayudar Nada Me va a tapar Mucho Cerrito Hay muchas personas Que se la han rifago Posiblemente Desde arriba Y esto es lo que Yo les puedo presentar Porque Está muy pesada La subida Pero lo voy a intentar Todavía Y espero Un díacito Que lo puedo lograr Adiós Tiene nomás La chulada Paisaje Que se mira De aquí Todo Todo Hasta lo que es El rancho De San Martín Ahí se mira El cerro De la Santa Cruz Hay derecho Está el de las manzanillas Y el de las tablas El de Cerro Santana El cerrito De Peñitos De Oriente Y el mirador Y ahí se mira La mesa Aquí arriba Donde vinimos Sobre la carretera Viniendo para acá También Todas estas áreas Bonitas Tiene Nuestro valle Que realmente Es una chulada De la ¡Suscríbete al canal! 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 ganas y nos vemos que bonitas las flores de estas flores nosotros tenemos a nuestra casa y nomás no quieren florear las retamas mire aquí en el cerro que bonitas están es que ya son de la naturaleza y son de la naturaleza bonitas chulada chulada ya mero lo logramos ya mero lo logramos todo ya lo vamos agarrando como lo queríamos grabar no crean esta subida para llegar allá arriba está cansada está pesadita pero síganme me topé con un enjambre pero realmente mejor no les hago mosca porque no sé que me vayan a dar una buena sacudida acá arriba entonces si me hagan que baje rodando para el arroyo miren más qué belleza se mira aquí arriba eso era lo que yo quería lograr mi gente pero ya lo voy logrando ahí está la la iglesia donde está la danza donde está la música donde está la fiesta y de aquel ladito está otro montón de gente como acá también tienen fiesta pero aquí estamos en lo que es en este cerrito y 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 Gracias.